buenas noches buenas noches hoy hablamos de narcisismo porque tu narcisista volverá y porque puedo afirmar que tu narcisista volverá porque esa persona necesita algo de ti no importa lo que te haya dicho que no te ama que no te quiere es más quizás se fue con otra persona pero tú narcisista volverá y para que entiendas bien el por qué esa persona volverá te voy a contar una historia una analogía imagínate que tú tienes una casa hermosa tú tienes una casa muy bonita llena de electrodomésticos finos una sala hermosa televisores esta es una casa lujosa y tienes la puerta abierta porque tú eres una persona que confía en todo el mundo confía en sus vecinos entonces tú no tienes una chapa en tu puerta de pronto pasa alguien que no es de tu vecindario pasa un ladrón y prueba con abrir tu puerta la puerta de tu casa y resulta que abre la puerta de tu casa ese ladrón dice uy mañana volveré volveré por aquí al día siguiente vuelve abre la chapa de tu casa y espera a que no haya nadie obviamente como él sabe que la chapa puede abrirse en cualquier momento y entra a tu casa lo primero que hace es robarse un televisor y se va días después dice sea que sigue abierta la chapa y vuelve a tu casa y resulta que a pesar de que te han robado un televisor tú no has puesto ninguna seguridad en esa casa entonces abre la chapa entra y esta vez se saca una cocina y tú dices quién está entrando a robar a mi casa y así sucesivamente varias ocasiones ese ladrón pasa por tu casa y siempre entra y se roba algo durante mucho tiempo tú estás cansado cansada de que el ladrón entra a tu casa y se robe tus electrodomésticos tus muebles pero la pregunta quién es el culpable de que te roben las cosas en tu casa el ladrón o tú la verdad es que tú eres el culpable porque no pusiste seguridad en tu casa no pusiste una buena chapa no pusiste cámaras de seguridad no pusiste una barda y tu casa está abierta para que cualquier persona entre y se robe lo que quieran pues exactamente es lo mismo una relación con un narcisista el narcisista entra en tu vida ve que tú no tienes amor propio te ilusiona y luego se aprovecha de ti te lastima y va y viene cuando le da la gana al igual que el ladrón tu narcisista siempre volverá a pisarte hacerte daño porque porque tú no tienes esa seguridad tú no tienes un blindaje emocional y en este vídeo quiero que hablemos sobre eso como tener un blindaje emocional para que no importa si es narcisista manipulador mentiroso infiel machista sea lo que sea no te hagan daño y así recuerdo muy bien como allá por el 2018 comenzó a ponerse de moda este tema de los narcisistas y había una creadora de contenidos que se llama tabata y que dice identificando un narcisista ese es el nombre de su canal y esta mujer hacía muchos vídeos sobre narcisistas y tuvo bastante éxito al principio no había mucha información sobre el tema luego aparecieron otros creadores de contenido y comenzaron a hablar sobre el narcisismo porque fue el boom es el narcisista las técnicas estrategias que tiene narcisista para que tú puedas para que tú seas la víctima de esa persona y no puedas superarle y ahí vengo haciéndole la guerra desde el 2018 a todo ese tipo de contenido diciendo lo siguiente los narcisistas no tienen superpoderes querido amigo mi querida amiga el narcisista no tiene un superpoder tú tienes una debilidad y así como es un narcisista podría ser un manipulador un infiel cualquier persona se va a aprovechar de ti porque tú no tienes ese blindaje emocional justamente tú eres esa casa sin seguridad donde te van a hacer daño el propósito de este vídeo es advertirte que tu narcisista va a regresar y tú deberías de ser consciente de eso y no es una buena noticia más de una persona me va a preguntar en serio gabriel mi narcisista va a regresar o sea no es una buena noticia que tú tengas dependencia emocional por alguien que no te ama y obviamente el narcisista te ilusionó al principio la relación te hizo un bombardeo de amor hizo que ganes dependencia emocional y el día de hoy está sufriendo porque esa persona te descarta porque esa persona se va con alguien más y porque esa persona casi siempre vuelve pero porque vuelven gabriel porque son así los narcisistas porque nos hacen tanto daño te vuelvo a recordar que tú eres esa casa con la puerta abierta y tú tienes mucho para ofrecer una de las cosas más importantes para el narcisista es sentirse bien y no es sentirse amado él no necesita amor el necesita no tiene empatía con ninguna de sus parejas no necesita amor él necesita esa aceptación necesita que tú le ruegues necesita pisarte necesita sentirse más importante que tú y con todo eso él sí es feliz y se siente importante mientras tú sufras él va a ser feliz si a ti te ve bien si te ve tranquilo tranquila volverá a quitarte esa paz porque tú no puedes ser feliz él si él necesita de tu energía entonces el narcisista tu narcisista siempre volverá voy a comenzar con los saludos en este en vivo y vamos a seguir hablando sobre el blindaje emocional más adelante buenas noches roberto hola cómo estás hola felipe hola rose hola julia patricia buenas noches hola rubén bienvenido felipe yo quiero que ella vuelva dice querido felipe qué pena que tú tengas esa dependencia emocional esa adicción esa mujer si es narcisista te está pisando te hace daño y tú sigues ahí esperando que ella vuelva bueno eso es tu decisión y yo no puedo obligarte a que tú dejes a alguien aunque te haga daño a esa persona esa es tu decisión vuelvo a repetir y tú tienes todo el derecho del mundo de llevar tu vida como tú quieras si quieres sufrir al lado de esa persona eres libre de hacerlo hola maricruz bienvenida al en vivo vienes de tick tock dice hola karina muchos saludos saludos isabella yo un saludo amigo gracias por tu vídeo hola diego qué bueno querido diego que te ha ido a mí mis vídeos sólo a felipe en esto te ayuda a la gabriel cómo estás felipe hola diana bueno comencemos sigamos hablando oye por qué siempre te vistes de negro porque soy gordito johnny y el negro acomoda y disimula la gordura rubén honestamente tú me das más confianza que un psicólogo gracias que yo rubén arena de mar saludos sigamos hablando sobre los narcisistas no 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 hablemos sobre los narcisistas aquí va el problema cada vez que tú entras a un vídeo sobre narcisistas tú le sigues dando importancia a esa persona técnicas de narcisista estrategias del narcisista que es lo que siente el narcisista que le pasa al narcisista cuando hace esto cuatro comportamientos todo tiene que ver con el narcisista y sabes qué pasa cuando consumes tanta información comenzas a justificar tu dependencia emocional con eso es que él hace esto porque es narcisista él me hace lo siguiente porque es narcisista él hará esto porque mira te lo repito yo sé que esto no es lo que quizás tú quieres oír pero el vídeo del del en vivo de hoy se llama tu narcisista volverá y te lo repito los narcisistas no tienen superpoderes los narcisistas no hacen lo que le da la gana con sus parejas sus parejas permiten que esa persona les haga daño y repito los machistas infieles manipuladores comparten muchos comportamientos similares al de narcisista entonces resulta que cualquier infiel ya va a ser narcisista cualquier manipulador ya va a ser narcisista cualquier machista ya será narcisista y tú te vas a justificar que no puedes dejar esa persona porque es narcisista en el momento que se puso de moda los narcisistas es como que le dieron una justificación a las personas para que digan no lo que pasa que yo estoy como narcisista no puedo dejarlo porque estoy como narcisista yo quisiera dejarle pero esa persona es narcisista entonces mi querido amigo mi querida amiga olvídate de lo que es esa persona si es narcisista si es infiel si es machista olvídate quiero que te enfoques en ti qué es lo que a ti te falta qué es lo que tú no tienes para caer en una relación así será que necesitabas amor cariño atención porque no todas las personas caen con los narcisistas si los narcisistas tuvieran esos superpoderes que tú crees en las citas haría con quien quiere habla con alguien usa sus superpoderes enamora a esa persona y luego la pizza le hace daño y hace lo que le da la gana en esa relación sabes cuántas personas rechazan a los narcisistas no tienen la menor idea ese narcisista que a ti te está haciendo daño muchas pero muchas veces es rechazado qué pasa él va trata de conquistar una mujer pero se encuentra con el rechazo porque porque no tiene ningún superpoder hay otras personas que perciben que perciben a los narcisistas como alguien sin valores y siempre este es un narcisista yo no quiero salir con este hombre yo no quiero salir con esta mujer no me conviene me va a hacer daño te das cuenta que los narcisistas no tienen superpoderes y no pueden enamorar a quien quieren pero por qué a ti si te hizo daño porque sus técnicas sus estrategias funcionaron también contigo te vuelvo a decir en primer lugar tú no tenías un blindaje emocional y que es el blindaje emocional es esa promesa de amor propio en la que tú dices yo no voy a permitir que nadie me haga daño yo no voy a dejar que venga alguien me mienta yo no voy a dejar que alguien venga y me engañe yo no voy a dejar que alguien me falte el respeto no importa si al principio la relación a esa persona te hablaba bonito si te daba mucho cariño te amaba te mostraba adelante todo el mundo como que tú eras un premio y luego cambió en el momento que cambia si tú tienes un blindaje emocional te largas de ahí te largas de ahí porque dices no esta persona no me ama esta persona está mintiendo ahora qué pasa si tú no tienes un blindaje emocional resulta que te ilusionas ganas esa dependencia emocional que es una maldita adicción por un monstruo porque los narcisistas son monstruos y qué es lo que van a hacer chupar tu energía te va a pisar y siempre vas a estar en ese círculo vicioso donde él se va y tu narcisista vuelve porque siempre vuelven y sabes por qué siempre vuelven porque es difícil que consigan otra víctima cuando un narcisista no vuelve es porque ya encontró en otra persona lo que tenía con contigo y a pesar de que lo haya encontrado en otro lugar tampoco te deja ir porque porque quiere tener opciones quiere estar seguro de que si falla a tiene ave y así va a estar idas y venidas con todas esas personas te vuelvo a repetir no te pongas feliz cuando digo tú necesitas volver porque es lo peor que te puede pasar tú deberías de ir rogando de que tu narcisista se quede con alguien para que no te joda nunca más eso sería lo mejor que te podría pasar voy a responder los comentarios aquí vamos a ver aquí que dice no sabes cuánto me arrepiento justiniano aquí perdón el haberle bloqueado crees que esté mal que ya que puede que más adelante pueda o no buscar ese el haberla bloqueado crees que esté mal ya que puede que más haber querido bus estamos hablando de que ojalá tu ex narcisista no vuelve a buscarte y si tú puedes aplicarle contacto cero mejor para que ya no te busque y tú estás pendiente la bloquea ya no volverá mi querido amigo este vídeo es para ayudarte no para que te hundas más yo sé que a pesar de que ya se fue a hacer sus cosas con dos tipos va a regresar por nuestra hija querido esteban y esa es una mala noticia para ti también que les pasa a mis queridos amigos porque quieren que el narcisista vuelva ya me imagino que este vídeo va a entrar mucha gente mi narcisista va a volver y si te puedo asegurar que tu narcisista va a volver por lo que te dije en primer lugar porque no va a encontrar muchas personas que le brinden lo que tú le brindas sabes que le brindas tú tu tiempo tu atención y que tú ya te enganchaste en esa historia o sea que puede hacerte daño puede pisarte y va a seguir volviendo porque sabe que te tiene eres un premio y eres es una victoria para ese para esa persona ahora al mismo tiempo a pesar de que te tiene va a tratar de enamorar a otras personas por si acaso por si algo falla contigo y va a tratar de tener otras opciones va y vuelve salir a ti y luego vuelve que tomar un poquito un momentito perdón que está mi hija afuera hay un calefón pero pero un momentito mil disculpas mil disculpas sé que estoy con mi hija y no le salí el agua caliente así que tuve que prenderle el calefón mil disculpas vamos a responder aquí los comentarios yo sé que a pesar de que ella vamos estoy pensando amarme y soltar a esa persona que me lastima gracias a tu vídeo qué bueno querida tatiane hola 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 jorge hola rose se insinuaba mucho conmigo inconscientemente abrió su agenda y salió un escrito a su novia no dije nada solo de excelente rose ese es el blindaje emocional imagínate que conoces la persona más maravillosa del mundo un hombre una mujer increíble hermoso físicamente educado respetuoso pero tú descubres que te está engañando descubres que tiene una relación tú te largas no te quedas ahí para reclamar no te quedas ahí para preguntar no te quedas para luchar por esa persona cuando tú no tienes ese blindaje emocional no tienes esa promesa de amor propio si te quedas aceptas que te engañan luego pasan 10 años y dices esa persona me destruyó me hace daño te viene haciendo daño porque tú lo permites hubo un momento donde pudiste alejarte y no te quedaste ahí no se olviden de regalar un like a este en vivo por ahí llega más personas igual se queda este en vivo para que puedan reproducir las veces que ustedes quieran wilber gracias gabriel por haberme sacado del hueco que estuve que bueno wilmer saludos de veracruz bendiciones de felipe yo quiero que ella me vuelva a buscar querido felipe no te preocupes va a volver a buscarte volverá es muy probable que vuelva a menos que consiga una víctima y se quede con esa persona pero en algún momento va a volver a buscarte así que no la bloque es quédate esperando que esa mujer necesita volverá me gustaría hablarte por videollamada no sé si se puede querido jorge en la mayoría de mis vídeos en este en la descripción de este en vivo también hay un enlace que dice infoterapias y tendrás la información para una sesión de coaching conmigo que tiene precio obviamente el precio de 50 dólares es una videollamada uno a uno e incluye uno de mis libros en versión digital se fue con dos tipos querido felipe no te preocupes volverá contigo roberto chanfle se fue dice roberto lo siento lo siento fui a poner el agua caliente a mi hija pero cómo se puede ir desarrollando ese blindaje emocional querido roberto esto es un trabajo de años y cómo comienzas en el momento que tú dices ya no quiero sufrir nunca más voy a contar mi experiencia como como hice yo mi blindaje emocional cuando tenía unos 27 28 años ya venía en varias relaciones tóxicas en las que había sufrido celos infidelidades yo era infiel era horrible las relaciones que había tenido los finales eran lo peor y dije lo siguiente o sea para mí dije lo siguiente si yo soy una buena persona yo me entrego doy todo en las relaciones porque tendría que aguantar a alguien que me miente porque tendría que tener una relación con alguien que me engaña o me hace daño no tiene lógica sería un estúpido si yo tengo una relación así la próxima vez que me enamore de alguien la próxima vez que conozca a alguien que me guste no voy a permitir nada que me haga daño fue una promesa de amor propio que me hice a mí mismo y esa misma promesa vengo matándola hace más de 15 años si yo soy una buena persona yo entrego todo yo soy fiel soy un buen compañero soy una buena pareja porque voy a ser tan tonto de permitir que me haga daño y cada vez que pasaba una situación donde alguien me mentía o me engañaban me alejaba me dolía así pero me enojaba más y siempre digo que entre rencor y nostalgia me quedo con rencor porque duele menos porque si tú te enojas con esas personas que te hacen daño no les extrañas simplemente te da asco y dices no quiero más a esa persona en mi vida pero cuando no tienes ese blindaje emocional te hacen daño y te quedas ahí si te gusta esa persona eres feliz con esa persona no importa que te haga daño y sigues y sigues y sigues aguantando cómo comenzar a tener esa promesa de amor propio cuando tú quieras cuando te canses de sufrir cuando te canses de que te utilicen cuando te canses de ser el estropajo de otra persona vamos a seguir respondiendo aquí saludos de brasil tatiana un consejo que me recomienda hacer porque voy a volver a verlo pero estoy convencida de que no quiero nada con él el solo trabajo quería rose no te mientas un consejo no te mientas tú quieres estar con él cualquier otro pretexto situación no yo no quiero volver con él solo es por trabajo rose no te mientas ese es mi consejo te puedo dar consejos aunque una vez fui un narcisista me duele muchísimo haberlo sido perdí muchísimo y al final no te sirve de nada querido felipe no creo que haya sido narcisista es muy difícil ser narcisista y dejar de serlo quizás eras machista infiel manipulador eso es muy normal lucía mi ex ya tiene nueva pareja y me siento muy mal quería lucía dos puntos de percepción de una misma situación mi pareja mi ex pareja es feliz con alguien más y yo aquí sola sufriendo y suben fotos y yo son felices hacen el amor no no quiero pensar en eso una posición la segunda posición que asco yo no quiero esa persona ya tiene una nueva pareja guácala están teniendo relaciones sexuales yo no quiero ver nunca más tengo asco por esa persona está muerta para mí nunca más le hablaré no quiero ver la cara la quiero lejos de mi vida la misma situación en una eres una víctima alguien que perdió que sufre que ama una obsesión lo que tú tienes un capricho una dependencia emocional no es amor no puede sufrir por amor porque cuando alguien te deje se va con alguien más no no hay amor no hay nada para ti la otra posición es una posición fría y de alguien con autoestima a está con alguien más no vamos a volver nunca más si ya comenzó una nueva relación significa que no vamos a volver nunca más esa persona está descartada siguiente adiós suena fácil cuando lo digo no es fácil pero ponle lógica ubícate dónde quieres estar ser la víctima que sufre te sientes mal o decir yo ya no quiero esa persona porque no es mi pareja ya no es tu pareja es la pareja de alguien más no puede sufrir por la pareja de alguien más como hago con lo de mi hija no es que quiera que regrese sino como hago para evitarla querido esteban te invito a que aquí mismo en el canal de youtube vayas a las listas de reproducciones y encontrarás una lista que dice contacto cero con hijos de por medio hay ocho vídeos explicado paso a paso como hacer el contacto cero como tienes hijo no que desaparezca para siempre la paz mental no es negociable excelente mi querida adriana entonces el blindaje emocional se ve empezando con una promesa es uno mismo exactamente blindaje emocional o lo mismo vendría a ser una promesa de amor propio yo creí esta palabra promesa de esta frase perdón promesa de amor propio como es una promesa de amor propio yo me prometo hazlo vendo viéndote el espejo te prometo nunca dejar que alguien te haga daño te prometo nunca dejar que alguien te mienta que te engañe esa es la promesa de amor propio porque porque me amo porque me quiero porque soy importante y así comenzarás a apartarte de situaciones y no sólo aplica para el amor si un amigo o una amiga un compañero trabajo viene alguien te hace daño tú te apartas de esas personas porque tú no puedes permitir que alguien te haga daño es el blindaje emocional mi parte no lo es es de muchas parejas que anda no entendí estuve con una persona empezó a cambiar desde dos meses por ahí me quedé con ella con esperanza de cambiar a irse lo que ella quería pero nunca me calificó lo bueno que hacía nunca le daba gusto querido amigo supongo que eres hombre bueno pues te das cuenta que tú estabas con alguien que no te correspondía pero insistías y mientras más estabas para que esa persona te ame le resbalaba nunca te calificó nunca te aprobó porque porque no te amaba porque no te eligió no te escogió tú no eres el amor de su vida pero a ti te gustaba esa persona y yo soy muy frío y crudo en mis consejos en mis envíos de tiktok que hago casi todos los días de lo mismo de estos consejos y digo no te ama no te ama no te amaba cuando entenderás que no te amaba no me digas eso habría más bueno entonces sigue mintiendo te sigue creyendo que esa persona te amaba y vas a alargar su sufrimiento he tenido las relaciones en las dos me han traicionado quería maría he tenido 50 relaciones y en 47 me han traicionado doy consejos de amor gracias miran por el apoyo sí 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 unos likes ayudan al vídeo quizás llegan más personas este en vivo muy cierto en lo personal me da asco y tiene tres meses que no sé nada lo bloqueé todo excelente quería justiniano vázquez narváez imagínate tú bloqueas a esa persona que quieres superar aplicas el contacto cero o contacto cero está nombrado en todos mis vídeos le aplicas contacto cero te alejas te va sanando tienes una vida hermosa conoces personas y sabes qué pasa le superas a la larga le termina superando no podemos permitir ser usados y borrar su número de teléfono querida rose no sirve borrar su número de teléfono no te mientas quería rose borré su número de teléfono porque no quiero verlo porque no lo bloqueaste no para qué voy a bloquear sabes por qué no lo bloqueaste porque todo estás esperando que te llegue una llamada o un mensaje tú no lo vas a buscar pero estás esperando que te llegue un mensaje una llamada y es muy probable que te llegue esa llamada o el mensaje no te mientas rose no te mientas 30 likes y los 80 gracias 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 crees que si ella vuelve y le digo mis condiciones ella cambiaría no creo mi querido imagínate que ella vuelva y tú le dices si quieres que regresemos en nada será como antes porque yo y ella sí quién te crees tú quién te crees tú quizás no te lo diga pero se va a reír y quizás te manda el carajo o quizás te diga sí sí ciertos condiciones y luego te sigo utilizando voy a suponer que tú les regalas cosas que tú le ayudas que tú le apoyas este tú no puedes poner condiciones a alguien que no te ama o sea puede ser que te den gusto puede ser que te mientan porque en el amor no se ponen condiciones en el amor uno entrega todo a cambio de todo también pero cuando no te dan nada porque quieres volver con ella te vuelva que lo voy a repetir así no te ama tus condiciones no van a ser que te ame si lo bloquea bueno quería roso lo bloqueaste y borraste su contexto contacto ahora sí existe una forma de hacer que el narcisista deje de ser exista no querido roberto o sea el narcisista no tiene ningún problema esa es su realidad del mundo quizás algo que le pasó en la niñez quizás con el tiempo se transformó en un narcisista muy probable pero ese es como percibe el mundo porque tendría que cambiar él o ella son felices haciendo daño a otras personas sintiéndose importantes tienen mucha envidia no tienen empatía por las otras personas por eso pueden ser infieles por eso te descartan por eso te hacen daño tú puedes llorar y el narcisista está así no pasa nada no le importa lo que tú hagas total mientras él se sienta importante yo estoy en ese problema mi pareja me miente me engaña pero me cuesta tomar una decisión que hago quería ya listo tienes que aguantar y seguir aguantando y seguir sufriendo hasta que un día te canses el día que te canses y diga ya no quiero sufrir más en esta relación con esta persona infiel comienzas el proceso de liberarte él me bloqueó cuando fue el que se comportó mal en toda la relación quería saber lo que pasa que te bloqueo para que dejes de reclamarle porque tú no lo dejabas tú solo le reclamabas él te engañaba te hacía daño y tú reclame que reclame que reclame reclamar no hace que una relación mejore entiendes imagínate que yo soy es infiel yo soy tu ex y yo te hacía daño te engañaba te manipulaba yo hacía lo que me da la gana contigo y tú todo el tiempo me estaba reclamando llegó un día que de ella me cansó me cansó isabela la voy a dejar por cansona por reclamona y te dejo te hice daño no te amé nunca te respeté y encima te bloqueo y te dejo debió haber sido el revés te hizo daño y tú debiste dejarlo tú debiste bloquear lo que pasó mi querida amiga dependencia emocional adicción no es amor no se te ocurra decir yo lo amo porque eso no es amor el amor es de dos personas se trata de dar y recibir pero cuando tú eres la que aguanta sufre te insiste no es amor mi querida amiga muchas gracias querido jose bendiciones josé antonio roxana seis años de esta relación siempre tiene que ganar se enoja se va pero después vuelve porque se van así querida roxana voy a recordarte la voy a pedirte que cuando acaba el vídeo vayas al principio y veas la historia quería roxana pero voy a repetirlo porque tu narcisista volverá porque los narcisistas siempre vuelven porque tú tienes las puertas abiertas porque tú no le has bloqueado porque tú estás esperando que vuelva pero porque vuelve dijo que ya no iba a volver de estar con otra persona y vuelve mira tú le das algo muy importante al narcisista que no lo va a encontrar en cualquier lugar fácilmente tú crees que el narcisista tiene superpoderes y enamora a todas las personas que él quiere hay muchas personas que rechazan a los narcisistas entonces si ya consiguió que tú caigas en su trampa siempre va a ir y volver va y vuelve viene te pisa te hace daño a veces te ruega para volver porque tú no quieres volver con él luego te convence luego recupera su poder te hace daño te pisa y luego te descarta nuevamente y así va pasando el tiempo pero porque vuelve que el problema no es lo que él hace es porque tú no le cierra las puertas y es una analogía al principio el vídeo diciendo que si tú tienes una casa con la puerta abierta hay un ladrón que todos los días va a robar tu casa y volverá mañana y volverá pasado mañana el problema no lo tiene el ladrón el problema lo tienes tú porque no ponen seguridad en tu casa el ladrón no puede entrar a robar a todas las casas sólo entras a robar tu casa porque no tiene chapa porque no tiene puerta lo que tú no tienes es amor propio lo que tú no tienes es una promesa de amor propio un blindaje emocional no habría yo no le reclamaba él me buscaba hasta que mi mamá vio tanto mi sufrimiento que lo insultó y ahí se hizo la víctima y me bloqueó bueno quería isabella igual tú permitías que él te haga daño no hola erica padilla mario me engañaba no me valoraba no me respetó después me bloqueó y volvió a desbloquear y ahora pide mi amistad me culpa a mí de todo cuando realidad es ella querido mario para qué sigues hablando con tu ex quieres volver con ella tú quieres volver con ella no ve no lo hagas mi querido amigo ella no tiene un problema tú te estás quejando me hizo esto me hizo lo otro ahora vuelve quiere ser mi amiga tú te quejas porque sigues hablando con ella roberto el amor siempre es de dar y recibir yo tengo ese concepto no sé si está educado por ejemplo si tú eres detallista también espera es correcto me quedó roberto el amor es de dos personas se trata de dar y recibir si claro un grupo whatsapp dice qué gusto verte gracias erica mi esposa me dejó porque siente que no la valoré lo suficiente yo quiero cambiar y hacer las cosas bien porque si la quiero pero me dice que jamás volverá conmigo querido amigo creo que reaccionaste tarde muchas personas se dan cuenta de lo que tenían cuando lo pierden ahora si tú le insistes a esa mujer le dices voy a cambiar voy a ser un buen hombre dame otra oportunidad no la vas a convencer esto funciona al revés déjala ir déjala ir dale un espacio dale un tiempo y quizás más adelante quiere estar contigo o quizás ya consiguió a alguien quizás se cansó de todo lo que tú le hacías y ahora se consiguió otra persona y si se consiguió otra persona no tienes posibilidades de recuperar a esa mujer perdón que te lo diga pero tienes que ser realista para no estar humillándote en vano qué bueno quería erica es verdad todavía me encanta dice mario qué pena mi querido amigo mi ex me fue infiel con una amiga qué pena mi querida mariela pero bueno te dejas es de una falsa amiga y de un hombre totalmente de lo peor lo importante es dar el primer paso después de 30 años yo no puse más estoy en terapia pero no lo quiero mi excelente querida carolina nunca es tarde para liberarte de alguien que te hace daño importa la edad que tengas o sea si me dijeran te quedan tres años de vida porque te quedan tres años de vida te vas a quedar con ese tipo que te hizo daño 40 años no lo dejas nunca es tarde para dejar a alguien bueno bueno me voy despidiendo vamos a hacer un resumen una recapitulación de los narcisistas tu narcisista volverá a buscarte y esto no es una buena noticia es una mala noticia tu narcisista volverá a buscarte porque necesita de ti quizás no ha encontrado en otro lugar lo que tú le das qué es lo que tú le das amor sincero cariño no 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 tú le das una aceptación valerá valoración y además te pisa al hacerte sentir menos eso es lo que necesita el narcisista se alimenta de esa energía ver tu sufrimiento ver tu fracaso no le gusta ver que seas feliz él necesita ser feliz a costa de tu sufrimiento y es muy probable que no necesitas aprovecha de ti sexualmente económicamente y es por eso que siempre va a volver cuando un narcisista no vuelve cuando encuentra otra víctima que le ofrece lo mismo que tú y más todavía pero a pesar de que el narcisista te descarte y consiga a otra persona siempre estará rondando tu vida porque tiene miedo de que se quede sin esa persona y volverá a ti qué pasa cuando el narcisista va y viene es porque probó suerte en algún lugar y le fue mal y vuelve contigo él no puede estar solo necesita pisar a alguien necesita esa atención constantemente dice que cambie tal vez no no cambiará mi querido amigo no tiene por qué cambiar un narcisista son así qué bueno quería mariela gracias miriam saludos rose saludos nacho para qué me voy a buscar otra vez esa basura bueno para que entonces siendo consciente y sabiendo que gabriel alana te afirma que tu narcisista va a volver que deberías de hacer bloquea a esa persona de todos los medios posibles si puedes cámbiate de número de teléfono para que no te encuentre bloquea a esa persona de todos los medios posibles cierre las puertas pon seguridad en tu casa pon esa seguridad que te decía crea un blindaje emocional para que ni tu narcisista vuelva ni en el futuro otra persona vuelva a hacerte daño porque depende de ti tú tienes el poder de dejar entrar a esas personas o sacarlas de tu vida cuando tú quieras ellos no tienen ningún superpoder y con esto me voy a ir despidiendo muchas gracias a las personas que se conectaron a este en vivo muchas gracias por el apoyo como siempre voy a tratar de hacer en vivo todos los viernes me había olvidado la semana pasada no pude hacer en vivo y cuando veo siempre los vídeos de las transmisiones en vivo tienen muchas vistas muy contento gracias por el apoyo a pesar de que muchas personas no se conectan en el en vivo como son vídeos largos y hablamos varias cosas y respondemos han tenido bastante aceptación así que muchas gracias por su apoyo me encantaría me encantaría que compartan este vídeo como muestra de agradecimiento compártelo en facebook compártelo en tu grupo de whatsapp y si les gustan las personas pues bienvenidos a que se suscriban tus amigos o tus amigas siempre hay alguien que está sufriendo por amor y para eso es este canal bueno muchas gracias bendiciones que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el lunes no se olviden que igual todos los días subo shorts aquí al canal que son vídeos cortitos buenas noches y bendiciones buenas noches y bendiciones Gracias.